Hola, buen día. Bienvenidos a Recrea tu vida en línea con Cafán. Hoy traemos un recordatorio familiar, así que vamos a sorprendernos. Para nuestro siguiente taller necesitamos foamy, un trozo de cartón paja, silicona en barra y tijeras. En dos trozos de cartón paja vamos a dibujar la parte superior de una sombrilla. Uno de estos trozos los vamos a recortar de esta forma. En foamy vamos a dibujar estas figuritas. Vamos a utilizar foamy de diferentes colores y nos debe quedar así. Vamos a utilizar nuestro otro trozo de cartón paja y vamos a pegar las figuras. Con foamy de otros colores vamos a dibujar un bastón, corazones de diferentes colores y una nube. Vamos a pegar el bastón y con los corazones vamos a empezar a decorar. Los podemos colocar unos encima de otros. Para finalizar vamos a pegar la sombrilla en la base. Y de esta manera ha quedado nuestro recordatorio. Espero que estén conectados, estamos unidos a distancia y esto marca la diferencia. Y recuerda que Capán te cuida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!